Para Talentland Latinoamericana, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y hoy quiero hablar acerca de algo que seguramente le ha pasado a mucha gente en redes sociales, pero que no mucha gente tiene presente, que es algo sistemático, institucional y muchas veces estratégico. Quizás ustedes jóvenes y jovenzuelas no lo recuerdan o no más no lo tienen muy presente, pero hace mucho. Una marca cervecera decidió hacer una campaña de marketing y promoción para su marca donde decidió por motivos que todavía me quedan difíciles de entender, publicar un video sin marca donde salió una mujer blanca discriminando a una mujer negra. O sea, fue una situación de racismo. No, 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 ni miren esta vieja que viene pinche bajada de cerros en la Prieta. Por Dios, esa es la imagen que le quieren dar de México al mundo normal. El punto es que luego de quejarnos en redes sociales que naciera el nombre de la Lady Prieta, sale la marca al final del día a decir no, 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 no. Ese video que vieron es falso. Cómo que es falso? Y se resulta que el mensaje de la cervecera era no juzgues a la gente sin antes investigar, porque todos y todas en México somos personas muy chidas. O sea, abusaste del que todo el mundo se iba a quejar en redes de un caso de abuso para luego promocionar una marca que rara estrategia más raro que esto. Y por mucha rabia que me dé toda esta situación, la estrategia funcionó. De hecho, salieron a ganar un premio por promocionar la marca debidamente y para rematar mucha gente ya como que se le olvidó lo sucedido. Así que claramente fue útil y esto, pues esto es el sistemático que hay detrás del marketing del odio a ver bien que podríamos argumentar que el motivo por el cual Donald Trump fue presidente es porque supo aplicar esto del marketing de la rabia o del marketing de la indignación. Si tú dices algo controversial en redes, vas a despertar mucho interés, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen ese tipo de cosas. Las redes sociales están diseñadas para promocionar aquello que genere más interacciones, porque eso necesita. Le salta a alguien como raro que de repente decían usar el mismo director para Star Wars que Star Trek, dos franquicias que históricamente no se han llevado bien, aunque bien que se pueden llevar bien, pero claramente están haciendo uso de los super mega fans del cine para poner esa queja, una queja tonta, pero la están abusando aún. De todos modos les hace raro que figuras públicas de repente digan cualquier idiotez frente al micrófono sin tomar peso de las repercusiones para luego quedarse con los seguidores y seguir adelante con su vida. Hay mucho que entender y analizar de él porque el marketing de la indignación funciona, pero esto ahí donde lo ven no se remonta tanto a las redes sociales como nos gustaría pensar, porque viene este argumento de que las redes sociales son súper tóxicas y que entonces nos hacen que discutamos todo el día. Más bien le habla de cómo las redes sociales hacen uso de algo que viene desde nuestra psicología. Hay un sinfín de sentimientos con los cuales podemos convivir cuando vemos que alguien dice algo en pantalla. El tema es que algunos de estos evidentemente los dominamos o los entendemos y otros son un poco más base, por ejemplo, psicológicamente hablando, cuando alguien cuenta un chiste o alguien lee algo chistoso y escuchamos que otra persona se está riendo de eso. Si tú no escuchaste el chiste original o no lo visto, no lo leíste y ves que un cuate enfrente tuyo se está riendo. Es muy probable que le preguntes qué te hizo reír. Dímelo, por favor, porque resulta que la risa tiene un algo ahí programadas de lo cerebral que nos pide que lo compartamos y esto viene por fines evolutivos. Existe con nuestra cabecita desde hace mucho tiempo y así funcionamos. Por supuesto que todo aquello lo sexual también nos llama la atención. Y luego la otra cosa es que todo aquello que despierte ira o indignación por esto del castigo altruista, el que estamos muy dispuestos y dispuestas a castigar un bebé con tal de enseñarle algo, pues también vuela en redes sociales. La gente está muy dispuesta a, por así decir, maltratar o a observar el maltrato con tal de supuestamente querer aprender algo. Y son de esas cosas que tenemos acá aprendidas. A lo mejor podría un argumentar que son aprendizajes moralinos. Esto viene de la religión. Puede ser. Pero del otro lado es una realidad que cuando alguien choca en la autopista se forma tráfico no solo en el carril del accidente, sino también en el carril contrario, porque la gente que viene a otro lado también quiere ver qué está pasando. Y esto se lleva a las redes sociales. Les sorprende que si lo que más queremos compartir psicológicamente hablando son la risa, lo sexual y todo aquello, lo negativo, que las redes sociales estén llenas de todo lo sexual, memes y todo eso que nos haga discutir. Y si tú quieres hacer contenido para promocionar y no estás haciendo contenido en ninguno de los primeros dos discutir con gente es una alternativa entre comillas válida. Y así funcionan las redes. El marketing de la indignación no solo es muy real, es una industria multimillonaria que se usa por un sinfín de empresas. Pues para promocionar esto no llega acá con las redes sociales. De hecho, antes de las cancelaciones que mucha gente piensa que son un invento de la generación pasada que se subió a las redes sociales, teníamos otra cosa que se usaba para cancelar marcas, empresas, productos o hasta gente. Una cosa que se conocía como el boicot, que en esencia era el tratar de dejar de consumir un producto en específico o productos de un país entero para ver si aprenden por lo menos con el castigo capitalista. Ni hablar de cómo muchas empresas también, por supuesto que ya desde hace muchas décadas ya habían aprendido que cancelar cosas puede que las haga más atractivas. En la industria de los videojuegos a cada rato nos decían que algo estaba prohibido y que no se podía vender en tu país o en tu ciudad. Y eso hacía que fuéramos a comprarlo más. Pero el tema es que para poder entender este fenómeno y el del por qué existen estas personas que abusan de nuestra indignación para poderse promocionar, de verdad que tenemos que aprender también a perdonarnos un poco por el hecho de que sí, sí castigamos gente y es que así nos educan. De entrada existe este fenómeno psicológico que se le llama el síndrome de la flor alta de todo pop y síndrome algo que se documenta que sucede donde mucha gente en un campo de opciones para el de quién platicar siempre, por lo general le va a tirar su atención a quien esté tantito más brillante. Digamos que en el mundo de los comediantes hay 500 comediantes de quien hablar, pero hay uno, hay uno un comediante que se lleva toda la atención y es porque está tantito más arriba. Y por consecuencia, entonces es el comediante que de paso se lleva a todas las cancelaciones y toda la extra llamadas de atención y las extra invitaciones y todo esto que genera que ese comediente se promueva más. Ya manejamos esto del concepto de las ladies y los lords que en esencia son nombres que se le dan a personas para hacer castigos morales, que es el reforzarnos como comunidad, el cómo queremos por lo menos compartir el cómo queremos vivir entre nosotres y el cómo nos vamos a entender acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hoy en día hay un sinfín de ladies y lords, lo cual entonces nos lleva a la otra pregunta del si es tan grave que se le castigue a alguien por ser Lady o Lord. Cómo es posible que nadie recuerde nada de la ley de 100 pesos, excepto quizás los memes. Es más, para que entiendan lo no importante que son las cancelaciones en redes sociales. Y espero no estar rompiendo muchos corazones acá, pero les dejo la pregunta de qué hizo Hershey's en México, que logró que tanta gente se quejara que la empresa está haciendo algo horrible. O ahí les va otra. Cuál fue la aerolínea donde una sobrecargo se quejó de acoso por parte de un piloto y que mucha gente juró que nunca más iba a volver a volar en esa aerolínea. O ahí les va otra también muy famosa. Cuál fue la empresa enlatadora que se volvió muy viral debido a que alguien publicó fotos de un empleado orinando en las latas antes o durante el proceso de empacado en la fábrica. No me tienen que responder, pero el mero hecho de que muy poca gente recuerda exactamente qué fue lo que sucedió con esto. He ahí la prueba de que cancelar gente o de que quejarnos en redes es bien efímero y no necesariamente funcional. De hecho, lo único que logran estas quejas es promocionar a la gente de quien se habla porque mucha gente sale a darle follow a estas marcas y ahí se quedan después del escándalo. Bien tristes y lo piensan sin querer queriendo gracias a que las redes sociales nos enseñaron que nos tenemos que quejar acerca de lo sucedido a modo de queja, que nada es una plática y que para rematar que todo es una cancelación final sin posibilidad de volver. No hay reformas y no hay ningún modo de no se dialogar con la gente que te está cancelando. Entonces es como que se nos olvida que hay mucho más en los activismos que solamente señalar y decir que lo que estás haciendo está mal. El punto aquí es que a veces estas cosas se manejan mejor por fuera de las redes y no a modo de queja o confrontando la raíz del problema y no simplemente diciendo esto está sucediendo. Evidentemente no es para todo el mundo solucionar todos los problemas, pero es ahí donde vive el marketing de la rabia o el marketing de la indignación. Y es que sabemos de estos genios y genias que abusan de esto. Ahorita vemos en redes sociales a gente que es odiante, racista, clasista, decir cosas que simplemente no encajan con lo que sabemos que es el buen comportar o por lo menos un digno modo de vivir, pero que lleva a que mucha gente diga Uy, pues a lo mejor hay algo ahí porque está diciendo las netas de eso. Vivió Trump. No más decía cualquier bobada y se sentaba ahí atrás a reírse de cómo la gente no hacía más sino discutir todo el día de que escribió la palabra cofefe en un tweet y él solo puso un tweet mal, pero ahí fuimos todos y todas a quejarnos de eso. La pregunta aquí es si era mejor quedarnos callados. Y yo creo que no. Y de nuevo ni hablar de las empresas que hacen esto. Hollywood es la criminal número uno en el abuso del marketing de la indignación. Cuando lanzó Joker casual se comenzó a platicar un poco acerca del si se debería de tratar la salud mental, un tema digno del cual hay que platicar, del cual tenemos que sentar cabeza y tener diálogos, pero que como también estaban muy afín con la promoción de la película, sí que hablen mal de Joker, que no pasa nada. Esta es una película que rompe con las prácticas de la buena salud mental y es posible que sí para algún grado o no, pero el punto es que eso se volvió ahora un tren del mame y mucha gente solo supo hablar de eso. Y no sé si se dieron cuenta que luego que lanzó la película se dejó de hablar de eso. Star Wars, como les había dicho, pues casual cuando anunciaron que iban a ocupar el mismo director que fue director de Star Trek pánico en el mundo de los fandoms de estos dos. No, pero bueno, no pasa nada porque si como fan de Star Trek, claro que soy fiel creyente de que podemos tener estos diálogos. La gente se aferró de cómo las cosas no deberían de suceder así y la discusión en redes fue fuerte, cosa que evidentemente llevó mucha gente al cine. No lo dudo y que de nuevo cuando lanzaron las películas silencio total. Otra de mis favoritas que obviamente abusan del marketing, de la indignación es como a cada rato se platica de quién debería ser el nuevo James Bond. Y por supuesto que ese tipo de cosas, si bien avanzan la historia, cambian ese mundo y le añaden elementos nuevos a lo que ya viene desde hace décadas. De todos modos, también a la par despierta todo lo que quieran en discusión y platica en redes sociales porque hay gente que se indigna. Y es que de nuevo como activista, claro que hay que alzar la voz como pues en frente de las injusticias y claro que tenemos que quejarnos de las cosas que sean, no sé, pues de las cosas que nos indignan. Por supuesto que tenemos que quejarnos. O sea, tenemos una voz no más que hay que entender que hay gente que también abusa de esto y no es que quiera decir que la cero cero siete mujer ahora automáticamente sea un personaje que se ocupó explícitamente para conseguir promoción, sino que quiero decir es que estas personas saben que va a haber queja y esta queja es lo que les promociona el modus operandi del marketing, de la rabia o de la furia o de la indignación. Es así. Por lo general, si ustedes quieren promocionar su marca o sus redes o quieren arruinar un poco su reputación temporalmente, porque la gente luego se le olvidan las cosas. Lo que tienen que hacer es poner un comentario que sea enteramente, indignante, algo que haga que un grupo de gente que esté peleando por algo o que un grupo de gente que genuinamente o injustamente crea en una cosa levante la voz y entonces ahí verán ustedes de quién quieren abusar, porque hay grupos que pues si dices ya ya o sea los fans de no sé la fórmula, una vez están muy pasados, nada en contra de la fórmula. Uno soy muy fan o saben cómo hay fans de ciertos equipos deportivos y entonces van y se quejan de eso o de prácticas sociales y demás. El punto es que lo primero que tienen que hacer es poner un comentario particular que despierte ese interés, pero que sea contreras, o sea que vaya en contra de lo ya establecido y por consecuencia consiga que la gente se queje. Paso número dos, no se retracten nunca. Quizás lo más impresionante de la estrategia de Trump es que no solo da si a estos comentarios horribles secos directos imposibles de manejar con un estómago fácil, sino que luego él salía a decir si que tiene por qué les molesta. Es culpa de ustedes. Es el equivalente a cuando un bully está golpeando a alguien más joven o más pequeño o algo así. Y entonces lo está agrediendo y lo dice con su propia mano, lo golpea y lo dice porque te pegas, porque te pegas y es el bully quien está haciendo que se pegue. No hay que ver con algo que me ha sucedido de chiquita, pero me entienden. Esta agresión es en esencia un redoble de lo que ya había generado. Esa rabia al inicio de la publicación gracias a eso es que funciona el marketing de la indignación, porque entonces si tú estás siendo agredido o agredida y te ponen en duda el que si tú deberías de estarse diciendo así, habrá quien dice a lo mejor soy yo y entonces luego baile, te da follow o luego va y comenta sobre este post que se está poniendo, cosa que hace que ese post se promueva más en redes sociales y sigue ganando la persona agresiva. Miren los problemas que genera el marketing de la rabia, la indignación están muy aliados a los otros problemas que se generan por la falta de buena comunicación que se da en redes sociales. Y ojo, las redes sociales puede ser el mejor método de comunicación que hemos tenido desde desde la existencia de la humanidad más hay que entender que también genera este tipo de problemas. Hay un caso, por ejemplo, muy documentado de cómo se ha usado esto de la falsa creencia en datos sin verificar en redes sociales para promocionar noticias falsas. Muy famosamente se comenzó a publicar acerca de los daños de las vacunas por medio de él hacer uso de la siguiente estrategia. Aparece un medio potencialmente falso que publicó una nota que claramente es muy falsa y entonces luego se dice eso por allá en el medio y al estar publicando un espacio, entonces ya se le pueden tomar pantallazos o hay una ligada que se le puede perseguir o hay algo que se puede compartir. Entonces luego estas personas toman esta noticia en noticias super cool, chéveres, muy buenas punto com y las ponen entonces en redes sociales, en espacios donde la gente habrá quien se las cree solo porque están ahí, donde la gente comienza a platicar del tema. El caso es que el que esto está en redes genere que la gente lo discuta tanto así como la ley de Prieta. Y entonces habrá quien está en contra, vea que no está a favor y sobre todo habrá quien está promocionando la nota porque dice cómo es posible que algo así se haya escrito y donde viene el cómo se vuelve esto parte de la creencia popular. Es que luego cuando esto se está discutiendo en redes sociales, ahí entran los medios masivos establecidos y ojo porque lo que publica no es un esto sucedió, sino en redes sociales se están hablando de que esto ha sucedido. Eso es válido y verdadero. Por supuesto que puedes decir en redes sociales están discutiendo que si las vacunas sirven o no sirven. Eso no necesariamente quiere decir que las vacunas sirven o no sirven, pero al hablar de eso le dan realidad y ahí la estrategia aplicada. Así es como llevas a la creencia de la realidad. Una noticia que evidentemente se planteó como totalmente falsa. Hoy en día estamos en un hoyo de problemas porque mucha gente no ha logrado convencer a quien cree que las vacunas son un invento para hacerle daño a la humanidad que están en lo incorrecto. Pero esto viene de que muchas personas han genuinamente conspirado o han organizado su publicación de datos para tratar de convencer a la gente. Sabían que la gran mayoría de los datos post y publicaciones que vienen en el tema antivacunas se ha generado por 12 personas. En fin, a mí me da mucha meta rabia el tema del marketing de la indignación, porque sí, sí es verdad que somos nosotros y nosotras los que no leemos bien la nota antes de compartirla. Los que nos tomamos el tiempo de verificar que si lo que pasó pasó, los que no nos sentamos a llamar al foro a decir si es verdad que esa actriz discriminó o fue racista contra esta otra actriz. Nos puedes dar un dato, nos puedes decir algo aquí al micrófono. No, no, nadie hace eso. Tomamos el video y decimos esto pasó y nos vamos con la finta. Pero del otro lado hay casos donde por supuesto que la queja es muy genuina y válida y entonces la gente ya no cree que las cancelaciones vengan por razón genuina, solamente porque en dos o tres casos se dieron por motivos completamente falsos, cosa que puede tener un impacto detrimental a la creencia que se le podría y a poner a movimientos perfectamente legítimos cómics gay gamer gay. Todas estas situaciones donde alguien ha alzado la voz para no más dejar en claro que se ha abusado a mujeres. Todo eso del mito también. Todo esto del cómo mucha gente está poniendo denuncias de acoso, abuso en su espacio de trabajo y demás en las redes sociales, porque ya no hay más que se puede hacer, porque si denuncias no sabes que te van a apoyar. Digo formalmente denuncias pues o porque si le dice a tu familia puede que tu familia no te crea o porque si le dice a tus amigos, tus amigos que así te dicen un allá o eso no te pasó y es de claro que pasó. Tú cómo sabes? Yo te estoy diciendo para estas personas a veces lo único que queda es poner la queja en redes sociales, pero del otro lado hay quien hace uso de eso para promocionar una cerveza. Vivimos en una muy rara era del marketing. Hay que entender que eso es parte del cómo hoy en día tenemos inmensas capacidades de la manufactura debido al cómo nos hemos organizado para que se puedan fabricar cosas en casi cualquier lugar del mundo y lo podamos tener acá. Pues entonces hay un buen de empresas que pueden en esencia ser los productos que antes se podían solamente generar en lugares muy exclusivos. De hecho es muy normal escuchar en proyectos de desarrollo, sobre todo desarrollo de no se digamos videojuegos. Yo he escuchado esto en videojuegos, también en revistas, hasta libros una vez escucha a alguien hablar de un tema similar de escuchar de cómo hay gente que le destina dos tercios de el dinero del proyecto a promoción y un tercio a hacer el producto en sí. Cosa que es bien rara de considerar. Imagínense, no es que esté en contra de todo este rubro al revés. Por supuesto que convió mucho con el marketing. Soy influencer y soy youtuber vivo del marketing, pero imagínense en un mundo sin marketing como las cosas en esencia literal tendrían mucho menos precio. El motivo por el cual el cine tiene un precio es porque la empresa que distribuye el cine tiene que pagar cierto dinero para obtener acceso a la película, para distribuirla y luego ese dinero se calcula según el cuánto costó hacer la película. Pero si la película no tuviera que pagar todo ese marketing, entonces sería una película mucho más barata de hacer. No hace sentido el tema es que con tanta capacidad de sobreproducción, por supuesto que hay que pagar para que las cosas se vean diferentes, para que las cosas se puedan diferenciar y para que cada quien consuma según lo que se informe de lo que está consumiendo. Entonces es un negocio inmenso, pero aún así en este mundo del marketing y la competencia del marketing, esto del marketing de la indignación es medianamente nuevo. Ya existía desde hace muchos ayeres. No más que el que sea tan eficaz. Eso sí es algo que llegó con las redes sociales y en eso no más quisiera dejar ahí en dicho que si por supuesto que no es que a propósito toda la gente quiera abusar de nuestra rabia. Solamente que hay que tener presente que hay quien sí cree en eso y a lo mejor también hablo un poquito de lo que quieren promocionar. Que les voy a decir algo. El que tiene magia no necesita trucos. Pero bueno, eso es solo mi opinión para todo lo demás. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y esto fue nomás un pequeño abrazo para la gente bonita de talento en latinoamericana. Nos vemos en mis redes sociales.